Dice, se tratan 5 gramos de galena, ahora veremos lo que es la galena, 5 gramos de galena de los 65% de riqueza en sulfuro de plomo con ácido sulfúrico. Se produce esta reacción. El plomo se queda con el sulfato y queda sulfuro de hidrógeno. Bueno, pues la galena es la roca que está formada mayormente por sulfuro de plomo. Entonces la piedra, la galena, no es todo sulfuro de plomo, por eso te dan la riqueza. Entonces lo primero que tienes que hacer, lo primero que tienes que hacer es ajustar, pero está ajustar, porque se intercambia esto con esto y esto con esto, está ajustar. Lo primero que tienes que hacer es calcular los gramos de sulfuro de plomo que hay, ¿vale? La riqueza es los gramos de molécula que haya, de la molécula que sea, partido los gramos de la piedra, por cien. Que no hay que hacer tanta cuenta, que hay que hacer los 65% de cinco. 0,75 por 5 son 4,25 gramos de sulfuro de plomo. Y me piden la masa de sulfuro de plomo que se va a obtener. Por calculo el número de moles de esto que hay, 4,25 gramos de sulfuro de plomo por un mol son, ¿cuántos gramos son? El plomo, ¿cuánto es? Ahí está el plomo, plomo, 207,19. Y el azufre es 22. Y me piden la masa de sulfuro de plomo. Como tengo que la relación es uno a uno, puedo escribir directamente. A ver, para hacerlo bien tendría que poner esto. Hasta luego. Un mol de sulfuro de plomo da un mol de sulfato. Y luego, un mol de sulfato de plomo, ¿cuántos gramos serían? Pues serían 207,19 que es el plomo, más 32 que es el azufre, más 16 por 4. 303,19. Eso me da el tiro en los gramos de sulfato de plomo. Serían 4,25 por 303,19 partido, 239,19, ya está. 5,39, más o menos. 5,39 gramos de sulfato de plomo. Y lo que te piden, el volumen de ácido sulfúrico, 0,5 molar gastado en esa reacción. Volumen de ácido sulfúrico, 0,5 molar. Como es mol a mol, tendría los moles de esto, de sulfuro de plomo. Y coincidirían, como un mol reacciona con un mol, me quedarían moles de ácido sulfúrico. Que son, 4,25 partido, 39,19 son, 0,0177. 7 moles de ácido sulfúrico. Y ahora, ¿qué concentración? El volumen de ácido sulfúrico es 0,5 molar. Pues, tengo el número de moles, la molaridad es el número de moles partido el volumen. Así que el volumen se lea, el número de moles partido la molaridad, es decir, 0,01777 partido 0,5. 0,0355 litro de disolución de ácido sulfúrico. Esto parece que te ha gustado, ¿no? Gracias. 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 Gracias.